Cada 20 de febrero se celebra el Día Mundial del Camarógrafo y Fotógrafo como un homenaje a esos profesionales que captan los mejores momentos a través de su lente. Enlace Televisión rinde hoy un tributo a esos hombres y mujeres que de manera apasionada ejercen esta labor tan importante para los medios de comunicación y quienes a través de sus lentes captan imágenes y cuentan historias de la vida real o de ficción. Cabe destacar que esta celebración se ha ido extendiendo a nivel internacional. En cuanto a Latinoamérica se encuentra Panamá donde se celebró el pasado 6 de febrero y en Colombia que se celebra este martes 20 de febrero. A todos los fotógrafos y camarógrafos felicidades en su día.